Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal, mis amores, y resulta que hoy es martes y yo sé que yo no había subido videos en este canal desde el viernes, creo, entonces le debo el video del sábado, de los temitas de los sábados y el del domingo de Viviendo en Alemania, pero resulta que yo tuve un problemita, yo me mal calculé a mí misma. Yo pensé que yo iba a poder, antes de que llegaran mis suegros, mi cuñada y todo el mundo, pues, organizarme bien y no pude, luego se me vino todo encima y no pude hacer más nada, nada, no importa, entonces me espero, ¿verdad que sí? Nada, yo subí ya el blog del día que se grabó viernes, ya yo lo subí, y hoy también quiero subirle un poquito de lo que fue la confirmación, pero ¿qué pasa? Yo le voy a tener que comentar un par de cositas, porque en realidad no se pudo grabar casi nada y les voy a explicar por qué. Resulta que yo no, bueno, pasaron varias cosas, ok, entonces nada, vamos a conversar. Lo primero que sucedió es que yo el viernes me encontré con la abuela de la niña, de Sofía, y entonces yo, ella me pregunta que si habíamos confirmado, yo le dije que sí, que nosotros habíamos confirmado que íbamos todos, entonces ella me dijo como que todos, yo le dije, sí, todos, yo, o sea, yo, mi esposo y los tres niños, me dice, ay, pero nosotros pensábamos que solamente eran ustedes dos y no pusimos espacio en la iglesia para los niños, pero se puede resolver poniendo espacio en el restaurante o en el local donde se va a hacer la celebración después de, entonces para todos, ahí sí, ahora entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta que eso era retirado de donde nosotros vivimos, porque yo vivía en otra ciudad, o sea, en otro pueblo, yo vivo en el centro, yo vivo en un pueblo, entonces queda como más o menos a media hora de aquí, entonces ahí estaba el problema, si los niños no podían ir a la iglesia porque no había espacio, entonces no podían asistir a lo que era la celebración porque no podíamos ir, volver aquí, buscar a los niños y volver al lugar de la celebración. Entonces, nada, se tuvieron que quedar los niños. Cuando llegamos entonces a la iglesia, lo primero, yo estoy con mi móvil, y ustedes ahí, ustedes saben, como soy yo, y estoy con mi móvil ahí, y yo no, y lo primero que nos dicen, desde que nos sentamos, ah, ok, efectivamente, cuando entramos a la iglesia, me di cuenta, era una iglesia súper, súper pequeña, prácticamente diminuta, yo no había visto una iglesia tan chiquitita, y resulta que habían como unas 10, de 10 a 15 filas solamente de bancos, y estaban cada una de las filas, estaba ya reservado para cada una de las familias de los confirmantes, entonces ya ustedes saben, nosotros no tuvimos que sentar así, estoy todo apretadito, porque estaba yo, mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi cuñada, su marido, estaba entonces los abuelos de parte de la mamá, la mamá, estábamos ahí, yo te saben, pegadito, en una raya, y yo dije en ese momento, pero gracias a Dios, que el viernes me encontré yo con ella, y que me lo dijo, porque ustedes se imaginan, vaya, no se hubieran quedado sentadas encima de eso, los bancos estaban pegaditos, así casi uno encima del otro, o sea, que no había espacio de yo sentarme en la pierna tampoco, bueno, menos mal, nada, la ceremonia y eso en sí duró una hora y media, casi dos horas, y no se podía grabar dentro de la iglesia, desde que comenzó la misa, el pastor, porque era una iglesia evangélica, lo primero que dijo fue que no estaba permitido ni ningún tipo de fotos, ni tampoco grabaciones dentro de la iglesia, y que los móviles debían de ser apagados, y yo me quedé así, ¿cómo? Ni modo, pero, mi esposo grabó algo, él dejó su móvil puesto y grabó alguito, entonces yo lo voy a mostrar a la continuación, que fue lo que nosotros grabamos, y luego lo sigo comentando, más o menos. Es es so, dass Gott uns dann auch jeden Wunsch erfüllt, wenn wir zu den Wunsch erfüllen, Matthäus? Nein, nicht immer, denn Gott weiß besser als wir, was in uns gut ist, und das ist nicht immer leichter für uns zu begreifen. Wohlbar. Wir haben uns in der Conti-Freizeit Gedanken über das Gebet gemacht, einen solchen Gebetsschlüsselanhänger mit fünf verschiedenfarbigen Kugeln geplastelt. Mein Spruch steht im Propheten Jesaja. Gott sei her, hilf mir, darum werde ich nicht zu schaden. Ich habe den Spruch ausgewählt, weil er mein Tauschspruch ist, und weil er mich bisher immer begleitet hat. Gott sei in dir, um dich auszurüsten, mit dem Geist des Glaubens, mit dem Geist der Hoffnung und dem Geist der Liebe. So segne und behüte dich, der allmütige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen. Das ist die예요. Por lo que les dije Una verdadera pena Ya entonces ahora yo lo que les quiero es comentar a ustedes Esa diferencia Esa diferencia que hay Entre una celebración de ese tipo Entre nosotros los latinos Y lo que son los Los alemanes ¿Cómo es posible Que no se pueda grabar Bueno, no solamente ese tipo de eventos Sino ningún tipo, otro tipo de eventos Como bautizos y esas cuestiones Dentro de la iglesia Yo me quedo sorprendida y yo le dije a mi esposo ¿Cómo? Mira, si hubiéramos estado en República Dominicana Aquí yo hubiera estado Adelante, hubiera estado eso Lleno de focos Lleno de ¿Cómo se llama? De fotógrafos profesionales y toda esa cosa Porque eso es un momento en que Todo el mundo quiere guardarlo en el recuerdo ¿Cómo me va a decir que yo no puse una foto? Pues yo estaba ahí Ya ustedes saben, con el móvil de mi esposo Porque yo pagué el mío y lo vuelvo en la cartera Pues yo estaba ahí con el móvil de mi esposo Como ya ustedes saben Como escondida Grabando ahí lo poquitititito que se grabó Pues eso fue Nada, que luego de eso Entonces nosotros salimos de la iglesia Y supuestamente se iban a ir a donde estaba la celebración Y nosotros, mi esposo Y yo no tuvimos que regresar a la casa Porque hayamos dejado entonces los niños en la casa Como les dije Y esa celebración estaba pautada Pues para que durara bastante Entonces Nada Volvemos para la casa Y eso fue Pero Mi suegra me dijo Que eso estaba muy, muy, muy bonito Y mi cuñada también Que estaba precioso Eso fue al mediodía Cuando se fueron a la parte En los cuales de la celebración Y duraron hasta las seis de la tarde Bastante Que la decoración estaba muy bonita Me dijo Parece una boda Y había mucha comida Y había en sí Quince tortas Digo yo Wow No solo cualquier boda Y nada Me lo perdí Pero no me perdí la comida Porque Sofía me guardó un paquete Ella recogió bastante carne Y toda esa cuestión Y me lo mandó Con mi suegra Me lo mandó Y eso estaba divino Nada Que les quería comentar Que Ahí se me fue Yo le iba a decir algo a usted Y se me pasó Ah Que increíblemente Mis amores Yo estoy pensando Que mi cuñada Va a hacer por lo menos fotos Del local Y de la comida Y esa cosa Y le digo yo Ah mira Pero es como yo no voy a poder ir Porque imagínate No puedo dejar los niños Solo tanto tiempo Voy A mí me va a darme una foto Para ello verlo Porque cuando ellos vuelven En la tardecita Le digo dime Y una foto Me dice Ah Yomi se me olvidó Pero yo hice una foto Con ella ¿Sabes lo que ellos hicieron? Ellos se fueron afuera del local Afuera Donde había una grama Y esas cuestiones Y ahí se hicieron fotos Los alemanes son así Ellos no son más de ahí Ellos no son más de ahí No son como los latinos Por ejemplo Que si hay una fiesta Una decoración Un bizcocho Y nos ponemos al lado Del bizcocho Y tiramos fotos No Ellos no fotografían comidas Eso para ellos No es de tirar fotos Ni nada de eso Ellos se van En un sitio apartadito Donde Cultura Cosas que son así Ellos son así Ni modo Son así Yo le dije a ella No pero dime Yo quería ver cómo era Ah que tú querías Ah yo pensaba que era Una foto con ella Y yo no Pero una foto con ella Me tiré yo Así que nada Eso fue Pero no quería dejar pasar La oportunidad Ni demostrarle Lo poquito que grabé Y explicarle también Cómo se dio Y por qué Sí y por qué No hay un video completo Eso Nada Yo espero que les haya He sido informativo El video De lo que me ha pasado A mí Yo que tenía tanta esperanza Y hasta la próxima Entonces Bye